Buenos días, Manuel Campos Este, ay, voy a pedirles una disculpa Que he estado muy abandonado en el YouTube Pero, pues ahí tuvimos unos problemillas Que ya vamos ahí superando Y no se crean, mire, tapelón, tapelón Si, pero, ahí vamos Y ese no es el tema, el tema es este De que el otro día, platicando con este amigo Alejandro Goñi Prometí hacer este video Para explicar La forma en que trabaja esta máquina muscular Todo este caballo Y este, con mucho gusto, Alejandro Goñi Y un saludo a tu amigo, Manuel Este, Alejandro, para los que no saben Para mí, en mi opinión, muy reservada El mejor calador que ha vivido en México A nivel no profesional Y a nivel profesional de los mejores Así es de que Este, pero es una persona que no deja No cesa de querer aprender Entonces, es a donde vamos Hay muchas versiones de muchos tipos de rienda Que yo lo quiero para este Yo lo quiero para otro Y cada quien lo que ellos quieren Y nadie le pone atención Cómo trabaja esta máquina Esta es una máquina de músculos Y empezaremos por explicarles que hay tres tipos de hacer los caballos Una es todo con impulso Que es la que usamos nosotros, bien desvienda La otra es con retención Trayendo, sosteniendo Se puede decir, jalando Y la tercera, pues a punta de madrazos Como por allá para la pampa Que para que dé vuelta con un hueso de quijada Le pegan al lado para que voltee Pero igual, son los tres tipos ¿Por qué nos hemos inclinado nosotros a hacer la rienda con impulso? Sin importar si es para un gaucho Para un charro Para un vaquero Para un reinero Un western play Para quien sea Porque es la forma en que trabaja el caballo Sus músculos relajados Y no con resistencia Empezamos con el snafo Porque si lo empiezo con bozar Necesito venir Traer Contener Y ya estaría usando ese Segundo modo de arrendar ¿Cuál es la diferencia? Que aquí hay músculos Hay músculos Y hay varios músculos enredados Entonces, si empezamos a contraer Los músculos van a expander Va a sacar la cara Va a elevar para contrarrestar la contención Si voy para enfrente Y no lleva ninguna contención El caballo va relajado Y cuando empiece a meterme en su boca Lo haré ascendente y hacia enfrente Incluso hasta para recular Si Y una vez Que ya tenga memoria Los músculos Los músculos van a empezar a adquirir memoria ¿A qué me refiero con memoria? Que si tiento aquí No más por intentar Ya la memoria Empiece a contraer Este, ahorita no se nota mucho Este caballo viene de estar parado Por más de seis meses Es la tercer monta Apenas me lo voy a meter a la boca Pero es buen caballo Pero es buen caballo Entonces, de ahí que hagamos todo Hacia enfrente Y una vez Que el caballo nos vaya entendiendo Señas corporales Nuestras manos van a venir Aquí entraremos a usar el 60-90 Que es ya contacto Hasta llegar al 90 Al freno de palanca Que es ya de que Quiero que venga Pero al venir Como ahí Antes de que haya contención Mis piernas entran Y quiero que Incluso para atrás Hagan memoria Los músculos Que al venir Venga todo Antes de que haya contacto Porque al hacer el contacto Es cuando los músculos Se expanderían Y ahorita Como ya tienen memoria Cuando viene Se le ha enseñado A que encojan sus músculos Entonces tenemos Que iniciamos aquí Y venemos Hasta poder llegar aquí Y que venga mi mano En freno de palanca Y no le pueda agarrar la boca Basado en la memoria De los músculos Que se contraen Mete la cara Y todo el cuerpo va Y nunca hay resistencia Si Este Cuando se usa En contención Como les explicaría Vamos a decir esto Todo el que amase Un caballo Todos 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 Queremos Tener un caballo Para desempeñar Cualquier función Y ocupamos Un caballo Que pueda ser Lo más atlético Posible Si Para que un caballo Sea lo más atlético Posible Primero debe estar Relajado de músculos Y en posición Correcta Para ejecutar Lo que vaya a ser De ahí Que la boca Del caballo De todos los caballos Se convierte En una aguja Una aguja Que vamos a comparar Con un carro Si la aguja Va saliendo Empieza a decir Hay fallas En el En el carro En el automóvil Entre más va aumentando Mayor es la falla Entonces Hay que controlar Esa falla Para que Regrese esa aguja Cuando el carro Está bien Y se le pide La aguja Entra En buen Funcionamiento Entonces La boca Es un indicador De si el caballo Hay resistencia O no la hay Así de claro Pero La gente Que desconoce Todo este mecanismo De cómo funcionan Los músculos Y empieza a notar Que conforme Va saliendo La cara Va haciendo problema Pues le ponen Un pinche bajador Le ponen Armatingada Le ponen Cuanta pendejada Para detener Esa aguja Que se traduce Que si en el carro Voy La aguja Está marcando Tengo que arreglar Amarrar la falla Para que la aguja Regrese No amarrar La pinche aguja Para que no siga Marcando errores Y eso es lo que hacen Con los bajadores Porque al tener eso Todos estos músculos Siguen con impulsión Con elevación Con resistencia Ya en contra Del bozal Y de las manos Entonces De ahí va Arrancamos Vamos a decir Empezamos hacia adelante Todo el tiempo Los primeros movimientos Serían hacia ese lado Es un caballo Es un caballo ya hecho Ya una vez Que el primer día Ya va el caballo A donde va mi mano Y ahí para adelante Cada que voy a usar Mi mano al lado izquierdo Antes de abrirle La mano de afuera Apunta a las 10 Del reloj O a las 2 Del reloj Y trabaja de este modo Pongo la seña Y le digo con esta Ven En cuanto va La mantengo Porque esa vuelta La quiero con impulso Estamos Entonces Desde el primer día Van a usar esta mano directa Ten la seña